Música 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 Bien Música 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 ¡Muy bien! ¡Esto va a ser que no vamos a tener un sentaje sobre el porcentaje! ¡Una fila de tambien, venga! ¡Una fila de tambien, venga! ¡Ahí lo tiran, lo vengan los jugos! ¿Por qué tiran? ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. Fernando Javier Díaz, acero. Inés, a camiseta, un aplauso. ¡Vamos! ¡A la luz! A ver, por favor, a la chava.